Me entraba, me voy a portar bien, ¡viene! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale! ¡Machín! ¡O sea no! Recuerda a mí como la noche que nos todos usan Recuérdame, no quiero nada, te recuerdo mucho por cariño Recuérdame, quiero una botella de tu amor, pero después nada Quiero la luz de tus besos y no, no quiero nada Recuérdame Recuérdame Que nunca me mate tu cariño Recuérdame, recuérdame Que nunca me mate tus besos Recuérdame, recuérdame Y seguimos disfrutando El tremendo tonazo El fin de patrias La gente rico chorrilla La delicias Vamos a continuar Con toda la buena música Viene Gracias Gracias por amarme Cuidarme Protejerme Araceli Santibáñez Para Chana y Amor Para Katy y L La primera Gracias Te agradezco por tenerte Por tenerme Quiero que perderte Olvidar el algo de amor Quiero Que me endurece mi vida Como la lucha es de verdad Y contar siempre conmigo Y yo siempre te quiero Por cubrir tu tristeza Por llorar tu triunfo Gracias 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 Y amor Todas sus amistades La familia Y su amor ¿Cómo te llamas? Y ahora la gente con azul El tema más esperado de la noche Llegó el momento de santuquear un poquito Llegó el momento de venderle un poco el flow A para que la gente se vive ¡Viene! ¡Luy! Y ahora A la gente sangra Llegó el momento de santuquear un poco el que no puede ser ¡Churríos! Llegó el momento de santuquear un poco el que no puede Deus ¡Chicas! ¡Llegó el momento! Esta noche me iré, esta noche me iré, esta noche me iré Sígueme, ay, no puedo ser, sigues, sigues y te danza No puedo deportar, se lo muero Soba, 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 soba Rosa, 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 rosa Chancasí, chancano, chancasí, chancano, chancasí, chancano Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita Saludos, buena locura, buena locura Y las chicas son negras, se dan la vuelta Uno de las exas Muévelo De Vida El Salvador Muévelo Muévelo, muévelo Buenas Poito Baila La gente de Vallejo Dale Buenas Carelo Que son cubanos Para calle Que viene Producciones Con cariño Y la fe que sigue Llegando Bienvenidos y venidas Adelante Señoras y señores Para toda la gente Bonita Vida Salud Así era Dura Dale Ahora Ahora Dura Dura No, le faltaba eso Zaguardito Characo Uuu Uuu Que viva LGTB Uuu Él le está apretando Por la coche There Dura